¿Qué es la cantidad de camiones que veo desde hace horas? Estamos acá a 10 kilómetros de uno de los puertos, del puerto de San Martín, y es un aluvión de camiones, en doble fila, por la ruta, es una cosa interminable. Y estamos a 10 kilómetros, y hay una fila de 10 kilómetros hasta esa terminal. ¿Por qué? Porque hay una cosecha récord, se estima que va a alcanzar alrededor de 100 toneladas entre soja y maíz, un crecimiento importantísimo con respecto al año pasado, un 54% más de soja, un 48% más de maíz, y eso implica un ingreso superior al del año pasado de 8 mil millones de dólares. Y el movimiento de un millón de camiones, de estos que llevan los granos, la riqueza, a la exportación. Pero hay algunos problemas, es una cosa loable, positiva, este récord de la cosecha, las divisas que van a ingresar, pero este movimiento récord está provocando molesta social. Molestia porque es tan grande la cantidad de camiones, molestia a los pobladores de las ciudades que hay en el camino, porque es riesgoso cruzar las rutas, molestia para los automovilistas porque están llenas las rutas de camiones y eso provoca demoras, molestia de los propios camioneros. Por varias razones, una de ellas, el mal estado de las rutas, la otra, la falta de mantenimiento y sobre todo la falta de infraestructura. Hacen falta rotondas, hacen falta puentes y esto hace que se complique este tráfico. Es una cantidad excepcional por el aumento de la cosecha. De los 100 millones, entre un 60 y un 75% salen por los puertos de Rosario. Hay tres puertos, San Lorenzo, Timbues y San Martín. Hay 11 terminales portuarias. Y acá estoy con algunos camioneros. Me dicen que los camioneros tienen algunos problemas por la cantidad de vehículos que hay. Y problemas, acá tenemos todos los problemas. Acá es inllegable acá, es inllegable, es inllegable. ¿Cuántos kilómetros recorriste hasta este punto? Estamos a 10 kilómetros del puerto de San Martín. 190 más o menos. ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontraste como camionero? La ruta, el mal estado, como siempre, la ruta, el mal estado, los puentes, los camiones que no te dejan llegar, y la inseguridad porque también hay inseguridad. Ah, eso iba a preguntar. ¿Están en riesgo cuando tienen que hacer esperas de horas y horas en lugares expuestos? Siempre estamos en riesgo, siempre, siempre. Desde que salís de tu casa hasta que llegás, hasta que volvés. ¿Pero de accidentes o de asalto estamos hablando? De todo, de todo tipo. Tenemos de todo. Los pasó a mí una vez, me robaron también acá. Me fui a comer y cuando vine no tenía más ni la billetera, ni el teléfono, nada. Así que estamos tirados. Y ahora recién llego y tuve cinco horas haciendo cola para llegar. Es una cosa que tendrían que hacer algo. Ahora pasan la noche en esta playa. En esta playa, sí. Y después mañana, 5 o 6 de la mañana, nos mandan al puerto a 10 kilómetros de acá. ¿Y en total cuándo piensa regresar? ¿Cuántas horas van a pasar hasta que pueda regresar? Yo calculo que mañana a la tarde, mañana a la noche, estamos en casa, gracias a Dios, y sale todo bien. El año pasado, un millón, este año se calcula que se van a mover en total dos millones de camiones para transportar la cosecha a los puertos. Ahí se cargan a los barcos y van a los lugares de destino.